Pues bueno, soy yo Tengo que hacer más Pero cuando se trabaja Pues queda poco tiempo Y entonces el tiempo que queda Claro, tienes que ponerlo entre que Grabas una cosa o haces un texto Al final es que se Se pasa el tiempo Por eso En los directos Así pues aprovechamos para hablar de cositas O de resolver dudas La gente tiene preguntas Yo que sé, la gente que ha intentado poner No sé qué, no funciona Oye, ¿podrías probar esto? Oye, ¿cómo lo pones? Y entonces pues cualquier duda O usar un programa O configurar alguna cosa O lo que sea, pues en los directos se puede Se puede hacer Bastante fácil El problema de cuando lo haces en un directo Es que a menos que Yo recuerde Que ahí se ha mostrado algo interesante Y haga el recorte Y lo suba como Vídeo suelto Claro Fuera del directo Se Se pierde Por eso luego Cuando me acuerdo Pues cuando hago los Rehago los vídeos Me acuerdo a veces de cosas Que me han preguntado Digo, bueno, si hay alguien Que lo ha preguntado Puede ser Estos son fotos reales Con una Con un queco De hey ¿Tú qué? ¿Tú qué crees de tener un estudio profesional Y poder vivir? Que si creo que se puede tener un estudio Profesional Y vivir de eso ¿No? Supongo que ¿Qué te refieres? Es complicado A ver ¿Se puede vivir de los videojuegos? De crear De Creador de videojuegos Sí Alba Alba Mayo Por ejemplo Vive de 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 los videojuegos Que va creando Ginshu También ¿No? Y así Pues tener también Otros tantos Que Que Viven de eso Y más que No conozco yo ¿No? Ni conocemos otros Que por ejemplo Hay muchos ¿Cómo se llama este? El También conocido Que era Chuso Chuso Bueno, no me acuerdo Como se llama de esto Chuso Martínez No sé Iba a decir Pero no No se llama así Pero Chuso Por ejemplo Que era mucho de Dark Souls También vive de la creación Entre comillas ¿Vale? Creación de videojuegos Porque está Como Como Bueno Como lo que hace El de leyendas De leyendas y videojuegos ¿No? Como el Eric este De Como era ¿No? De creativo O de No sé De esos De juegos Pero de móviles Claro A mí por ejemplo El juego de móvil Yo como no lo juego Pues no sé exactamente Lo que se moverá por ahí Pero sí Ahora Vivir de YouTube Por ejemplo Pues es complicado Porque Cada mes Es más fácil Que todo el mundo Acceda Lo cual eso tiene Su ventaja Esos problemitas ¿Vale? Que se ven ahí El PGXP Que corrige las cosas Ahí quizás Habría que Ajustarlo Pues eso ¿No? Entonces De YouTube Por un lado Está bien Porque las cosas Han cambiado mucho ¿No? Y Y ahora es más fácil Pues Que nada ¿No? Subir vídeo Con cualquier consola Plataforma O lo que sea Puedes subir vídeos Crear contenido Y ponernos ¿No? El problema está Que esa facilidad Hace que también Cualquier persona Un chaval ya de 14 años Ya puede estar ahí Haciendo vídeos Subiendo a TikTok Y a YouTube Y a cualquier sitio Cualquier cosa Y es un poco Claro Haces que Haya mucho de todo En todos los sitios Y destacar En algo de eso Es complicado Es como si te abres ¿No? Piénsalo Como Yo que sé Ahora que están Muy de moda Por aquí Las peluquerías ¿No? Tú estás en un barrio ¿Vale? Yo que sé Que tiene Vamos a poner Valores pequeños ¿No? Tiene 100 habitantes ¿No? Y Hay una peluquería A lo mejor Pues Con una peluquería Pues no tienes Suficiente ¿No? O O se mantenía Pero tú coges Y abres otra peluquería ¿No? Ya son dos peluquerías A lo mejor Puedes seguir teniendo Clientera ¿No? Se divide la clientera Entre los dos Generalmente O 60-40 Lo que sea ¿No? Porque la gente Irá mejor A la nueva Y todo eso ¿No? Pero claro ¿Qué pasa? Cuando hables 3 4 5 6 Claro Llega un momento Que los clientes Son los clientes Que hay Hay tanta Muy buenas claritas Hay tanta Tanta demanda Que no hay O sea Bueno Hay tanta Tanto sitio Donde ir Que no tienes suficiente ¿No? O sea Con tanta Bueno Que no Que no puedes hacerlo ¿No? Que no La mayoría Quiebran O van Eso pasó Como Con los cigarrillos Electrónicos Que se pusieron De moda Y abrieron Tiendas Por todos Los sitios Y la mayoría Por no decir Todas Fracasaron Ni el mejor Juego de terror Para ti Ninguno No me gustan Los juegos de terror No te puedo hacer Un top De juegos de terror Porque no me gustan Para mi Los juegos de terror Nada Si puedo evitarlo No lo juego Vale Aquí es entrado Aquí hay esta cosa Pero no No puedes interactuar Con nada ¿No? Claro No sé No sé explicarlo bien ¿No? Pero que es eso ¿No? Con lo de los cigarrillos Electrónicos Pasaron También pasó Por ejemplo Se puso muy de moda Lo de las uñas ¿No? Lo de los locales De esos pequeñitos De los chinos De no sé qué Para hacerte Las uñas ¿No? De decoración Y esas cosas En las uñas O sea Tenías un local De esos En cualquier sitio En todos los lados Locales de esos Y Y claro Como abres un montón Pues claro Obviamente No todo el mundo Mejor con un local En un sitio En un barrio O con dos locales De esos Pues tienes suficiente Pero no hay tanta gente Como para Como para eso ¿No? Para Para abastecer A tantos locales Y que sacan De esos cuentos Entonces la mayoría Pues cierra A ver si tiene otro botón Pero no tiene Viene navitas Que no hace De uñas Sí Eso De lo de las uñas La pedicuna Y eso Claro Entonces Claro El problema De todas las cosas Es que si tú Se pone algo de moda Y hay una facilidad Para hacer las cosas Que al final Todo se rompe Rompen Digamos El sistema Lo satura No entiendo Este juego Pero no hay nada Que yo pueda pulsar ¿No? Ah Mejor me tengo que evitar Los zapatos Mirciosamente No se abre Claro Cuando te pones En algún sitio El cursor cambia Pero El resto de sitios Por ejemplo Aquí No hay nada La única Dos habitaciones Que puedes entrar Son las dos Del baño Bueno Ah no Esta También podías pulsar Esto Hostia Pues es un poco Raro Porque no sabes Exactamente Está bien raro Es que a mí No entiendo Por qué hicieron El juego Con 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 el ratón Con un ratón No entiendo Supongo que este juego Este juego puede ser Que sea compatible Con el ratón A ver Puedo probar Será compatible Con el Con el mouse Pues sí Sí que es compatible Sí No tiene ni música No tiene nada 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 la accesibilidad está ultra mega alta cuando te pones aquí se centra el ratón es un poco raro ahora probamos otro y no sé es complicado es complicado vivir de estas cosas cuando consigues a mejor si tienes suerte y consigues un cierto número pero por ejemplo había uno que era Shingo Review uy, está apagado algo que ese tenía que ese ya lo comentó hizo algo de de decir que os hace vídeos y que no tiene lo suficiente visita era complejo porque tú te esfuerzas haces mucho o sea, bueno te esfuerzas e inviertes mucho tiempo en crear un vídeo sobre todo estos vídeos que son elaborados y estas cosas Alisa se pueden encontrar con diferentes eventos si tú encuentras ah, mira, con el botón derecho sacas el event ah, vale hombre, no está mal a ver, juego es como es como el primer clock tower no, pero como pero esto es verde tío, esto no es un cadáver torsumano torsumano ya está bueno, lo único que hemos encontrado ha sido una una llave ah, mira la usa directamente vamos a ver como aventura gráfica tipo la de LucasArts esas cosas ¿no? este es guay que aislan con esto sí, en lugar de 2D ¿no? con esto podría ser interesante por aquí no puedes ir lo que pasa es que el control es un poco raro porque al no tener la cámara situada donde tendría que estar un poco extraño ¿no? el control ahora cambiamos de jueguecito pero no lo había probado este nunca lo tenía así a ver algunos los tengo como siempre para hacer un vídeo cuando ¿puedo usar la llave? ah, mira pues pensaba que se usaba automáticamente la llave pero no hostia está censurado ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que senda? ¿qué es lo que se llama? no ¿qué es lo que traffico? nada raro un brazo por aquí no hay nada que yo pueda interactuar es que como el cursor se te pone en la zona pero el juego como tal está bien no está mal ya digo lo veo como una evolución correcta nada no puedo me imagino que como como el 1 en algún punto aparecerá el tío ese de las tijeras o alguna cosa rara tendrás que escaparte o algo pero ahora ya nos dejan subir aquí arriba antes no nos dejaba uy, mira aquí hay un samurái con una espada mal spooky se va a mover obviamente está claro que te va a hacer spooky coño que casa más rara tú llenas de puertas es mola porque se pone a correr frena y después se pone a andar la tos esta me va a durar pero un montón de tiempo un montón de tiempo un montón de tiempo no spooky que yo no te he dicho que te vayas que yo no te he dicho que te vayas si porque te da o sea estás tranquilo y te dan la tos y es lo que más te es lo que más te dura cuando has estado malo y eso se te pasa el resto pero la tos es lo que muchas veces suele quedar esto es una cabeza Ashley son y 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 ¡Puede! ¡Puede! ¡Yuu! ¡Suscríbete! ¡Sangra amarilla! ¡Sangra amarilla! Me ha poseído... Es como si me hubiera poseído un... Vale, el amuleto está... Tengo como un segundo ente. Y ahora exploro como... Como eso, ¿no? Como un segundo ente. Bueno, a ver... Ahora cambiamos de juego. Ya hemos visto un poquito como era este. Lo voy a dejar mal porque no creo que lo repita. Ah, por cierto, la versión que tengo, obviamente, era la versión un dupe. Es decir... Con los textos en inglés, ¿no? Pero el... Las voces en japonés. Que mola más. Yo digo, este juego yo nunca lo jugaría. Obviamente. Porque no me mola. Pero... Viendo como es y eso... Pone Clock Tower 2. No está mal. Con este ratito que haré, luego cortaré este fragmento. Y lo pondré como un regreso al pasado. Por eso estoy siguiendo un poquito. Ya de paso, ya que estamos, pues... Aprovecho, ¿no? Estoy ahí súper guerrero, tío. No estoy tomando nada. Tendría que comprarme otro jarabe para la tos. Pero es que al final... No sé si llegan a hacer algo o... Otra llave. Me indica lo que es. Ah, vale. Es una llave de... De un escritorio, ¿no? Pero no he encontrado... Ningún escritorio, ¿no? No sé, no sé. Si ayudan mucho. Yo creo que... Hay más efecto placebo... Que... Hombre, a ver. Me gustaría pensar que como no es... Cosas de esas de... No sé, no sé. Natural y esa cosa. Me gustaría pensar que sí que hacen algo. No me gustaría pensar que no te hacen algo. O sea, vamos a suponer que sí. Que te hacen cosas. Vale, pues yo creo que ya por aquí... Ya hemos explorado un poco. ¡Hostia! ¿Hay alguien? ¿Etenemos la luz? ÍTF1 También... Decorando un beso... En el mazelista. verbs Solán... El mazelista era... Prepar the 당하면서 jeg privileges de que siquiera se... Y-yú продук... ¿Entonces mideșine de un tiro? ¿A quiénes? Este cara... Vale, ¿entendiblemente dijeron... ¿Es un cartнолог quen Tardo? SiAY... Cu хотя... ¿Qué cosa más rara, no? Es todo súper extraño. Sí, pero a veces eso de que funciona muchas veces es de que al final por el tiempo que pasa ya se cura solo, ¿no? Lo que tiene, ¿no? Entonces es lo que tiene todas esas cosas, o la homeopatía esa, ¿no? ¿Cómo se llama? No me acuerdo la verdad. Pero claro, lo que tiene es que por el tiempo pues claro, tú te lo vas tomando y pasa el tiempo y dices que como dices, sí, sí que me ha hecho. Pero claro, después dices, no, no. Se te ha curado solo. Puede ser que te alivie un poquito los síntomas, pero... La casa es súper rara, tío. Ah, mira, estamos en... Ah, pero ya no está el tío. Esta está cerrada. Ah, ¿no? Bueno, me enamoré que hay en esta sala y ya... cambiamos a otra cosa. Ah, no, está la misma que estaba ahí antes. Ah, vale. Entonces no era la que yo... la que ya había salido. No era esta. Ah, no, este era el balcón, ¿no? O no. No tengo ni idea. Ah, sí, lo del balcón de antes, ¿no? Vale, que das la vuelta y apareces en otro sitio, ¿vale? A ver, es un juego que... Ya digo, no está... De esto de lo de... De esto, claro, de lo del terror. Claro, aquí no hay mecánicas de... de matar ni nada. Esto lo habíamos visto, ¿no, David? No, esto estaba cerrado, ¿no? No. No hay luz. Un baño sin luz. No hay luz. No hay... No hay ningún interruptor de luz, ni nada aquí. Bueno. Pues nada, lo dejamos este por aquí. Ya creo que hemos visto suficiente, ¿vale? De cómo es. Para los que les guste un poco así... Yo no diría terror, 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 ¿no? Pero parece que es una... Ser una casa... Una... De haber fantasmas o algo, ¿no? Pero parece interesante. Lo único que tenemos es una llave de que pone... Como de armario, ¿no? No sé si había una puerta que estaba cerrada. Ya no me acuerdo lo que había visto. Ah, mira, ahora puedo pasar por aquí. Mira, esto es otra habitación. Está guay lo de la mecánica de la luz. Esto es un armario. Lock, ¿no? Ah, no. Nada. Ah, drawer puede ser también escritorio, ¿no? Sí. Dex Drower Mira de donde Jugar al Genshin por pensar en Joguitarse Hostia, una pistola con 5 balas O sea El teléfono O sea que sí que tenemos para Para poder He parado He parado el teléfono A mí me falta la 4 de John Wick No la ha visto Oh Ah esto es lo que decía ella Del amuleto Que lo he perdido Por eso tengo lo de lente aquí No, el amuleto de Alisa Ah mira la cocina Vale, pues ya lo vamos a dejar por aquí Si no Nos ponemos a jugar A ver No hay mucho texto Así que es un juego que Que más o menos lo puedes jugar Cuño ¿Qué es? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Ah, 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 ah ¿Cómo he sacado de aquí? No puedo, no puedo Espera, espera, espera Corre Astis Pero es que no puedo hacer nada Tío, que le quería pegar un tiro ¿Por qué no me dejas pegarle un tiro? Porque es un niño Porque era una niña Fantasma Y no puedo No puedo pegarle un tiro A la niña Seguramente era con el amuleto Bueno, al menos lo dejan continuar Digo, hostia No he grabado ninguna En ninguna parte Puta niña, eh Claro Yo seleccionando eso Digo, le meto un tiro ¿Te pillaron con el amuleto? No, no puedo hacer nada Ah, vale, vale No Está crítico, está crítico Pistola No Game over Vale, no sé cómo se pasaría eso Lo mismo no puede ¿No? Creo que al principio ¿Y aquí podemos salvarlo? Sí Muy buena A ver Return the game Y si hablo El Freezer La nevera A ver Si intento escapar ¿Puedo? Me he salido fuera del emulador Espérate Me deja aquí como Alerta, alerta No, pero no Uh ¿Cómo he hecho eso? Ah, no puedo No, no No puedo salir Ah O sí ¿Cómo? Bueno, la música sí que Hija de su madre Hija de su madre Hija de su madre Vale, no sé si es que Estás pegando Ahora está en rojo Lo que no sé Como Como la estoy esquivando No entiendo No sé si es que tengo que Pulsar por algún lado O No, ahora me ha dado Es que no lo entiendo No me han explicado En ningún momento Si tengo que Esquivarlo De alguna forma No entiendo